Seguro que si, para que decir adiós Para que decir adiós, si de todos modos vienes Sabes, no comprendo, tu acción Para que decir adiós, si de todos modos vienes Juegas, luego llega tu acción Somos como gotas de agua, que a veces caen separadas Pero cuando no se ven, se extrañan Para que decir adiós, si son plenos pasajeros Dices, luego dices, que no En el fuego del amor, las carencias son de fuego Muero, luego espero Somos como gotas de agua, que a veces caen separadas Pero cuando no se ven, se extrañan Somos como dos piseros, repulgentes y sinceros Que sin su candor se van a cero Somos como gotas de agua, que a veces caen separadas Pero cuando no se ven, se extrañan Somos como gotas de agua, que a veces caen separadas Somos como gotas de agua, que a veces caen separadas Somos como gotas de agua, que a veces caen separadas Somos como gotas de agua, que a veces caen que a veces caentro Gracias por ver el video.